Muy buenas a todos, aquí Kairo se está emitiendo desde mi camerino, mi backstage particular. Otro capítulo más, DWWE 2K16. Vamos a empezar, combate de esta noche. A ver, contra Sack Raider. Ahora puedo entrar en cualquier sitio y dar por culo. Pero no quiero, no quiero. Tengo que ser legal. A ver, si soy face, si soy de cara, de cara. Si soy heal, pues soy heal. Pero no. Seguro hasta el próximo momento, venga. No sé por qué los combates de 4, o sea, los 4 contra 4, Fatal 4Way creo que es. Pues no sé por qué no se puede entrar. Está prohibido. Demasiada gente tiene que cargar, supongo. Todo bien, ¿no? Está jugando una hora más o menos al Good Eater y no ha sonado nada. Está cargando los personajes. Y chupa de alentirado que da gusto. Pero qué cojones, compañero. Pero tú lo ves normal. Pero, a ver, iba de buen rollo. ¿De qué va, mierda? Eh, ¿de qué vas? ¡Hala! Iba bien, o sea, no sé por qué. Si lejas que ha habido combate por el título. Pues lo entendería. Pero es que no ha habido combates. Toma. ¡Contento! A ver, levanta otra vez. ¿Está molado esa? ¿Qué? ¿Está molado? ¿Está molado, eh? ¿Está molado? Muy bien. Muy bueno, eh. Pues nada, esta ha sido mi aportación máxima. Se acabó. Ya está. Ya, 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 ya. Ya me he ganado el jornal. Para la semana. ¡Hala! Muy de pueblo esa expresión, ¿no? Vale, a ver. El cambio de relación. Ya tengo a tope la rivalidad con Finn Balor. Egoísmo contra Fandango. Rusev y Jack Swaggart. No sé por qué están alegres. Adam Rose. Supongo que estará enfadado conmigo porque ha tenido previamente el combate. Y no sé. Y Curtis Axel. No sé por qué ha ganado su manía. Por favor, bienvenida a mi invitada hoy en la noche. Hola. Hola, Joker. Vamos a hablar de Finn Balor. ¿Cómo te sientes de él embushándote hoy en la noche durante tu propio combate? Porque me tiene miedo. Es decir, me tiene miedo es la única razón. Me ha hecho enfadarme. No me sorprende. Mis combates son los mejores. ¿Una emboscada? ¿Una emboscada? ¿Una emboscada? Me sentí un gato en mi espalda antes. ¿Es eso que estabas hablando? Bueno, imagina qué. Ese gato va a ser smashed. A ver, tampoco te calientes. ¿Tienes preguntas más ridículas para mí? Las cosas se han acelerado entre ustedes dos. ¿Qué son tus pensamientos sobre esta rivalidad? Que la ha liado. Yo iba a ir, yo iba a ir de buenas, eh. Eh, pasaré sobre él por la fuerza. No me merece mi tiempo. Prefiero algo más interesante. Voy a acabar con esto. Pasaré sobre él por la fuerza. Creo que es un gran peligro a lo que estoy tratando de hacer aquí en la WWE. Si quiere llegar en el camino, entonces voy a tener que pasarle a él por la fuerza. Esta rivalidad está solo empezando. Confíjame en eso. Tengo los ojos demasiado azules. No puedo cambiarlo. La puta es esa. Creo. Ahí tienes. Volvamos a ustedes. Creo que no se puede cambiar. Creo. Pero bueno. Obo Sting. Y a muchos de vos me parecías tú. Creo. Tengo un desbloqueable. Ah, bueno, sí. Lo desbloqueé por quitar mi rivalidad con... Tyler Priest. Pero ahora que empezaba él a golpear... De hecho, no lo dijeron. Me dijeron, ve a poner a muerte. Que duela. Pero no. Ha subido la posición. Vale. No sé por qué Samisa me sigue arriba del todo cuando le pegué la paliza de su vida. Pero vale. Vale. Ah, qué favoritismo. No quiero decir nada. Qué picao soy. Interferido. Vale. Pues ya hasta el siguiente evento lo puedo pelear. ¿Eso significa que si yo tengo un combate previamente... Me la puedo liar yo solo? Es decir, si ahora mismo interfiera uno... No sé, no sé. Tu relación con Finn Balor ha llegado a su peor momento. Ahora estás enfrentado con una realidad con Finn Balor. Ajá. No es culpa mía. A mí no, pero ha subido los cuatro de golpe así por la cara. Vale. No sé por qué tengo ya a Axuagas y a Ruse... A Rusellas y a Axuagas les caigo bien. No me preguntes por qué. Pero bueno. Combate de esta noche contra Sami Zayn. Vale. Sospechoso que no pueda entrar en ningún combate. Bueno, espérate. Si somos hijoputas... Somos hijoputas. Así de claro. Si quieres ser cabrón... Para cabrón, yo. Esto es como decía el famoso discurso que me decía mi padre. Si ves que te van a pegar... Pega. Digo... Si es que soy lento de reflejo, papa. Tú pega. Por lo mismo. Ahora vuelve a interferir en el combate y me la liará. No sé. No me esperaba que fuera la agresión tan... ¡Puf! De golpe. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Me ha gustado por eso. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¡64! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el mundo la 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 eso queda muy bonito muy tarde eso no es de Jericho el salto ese o es característico mierda mierda coña está bonito está la estamina de golpe el cabrón sumisión abajo este me jode el evento ya verás que no haga sumisión que no quiero que no quiero mierda perfecto y al suelo eso debe doler voy a relajar un poco porque agarra la pierna la buena es que la ha perdido también y bonito la 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 A ver, me pongo así, mis movimientos son todos iguales al finisher que tengo, muy triste que tengo que cambiar el finisher por lo que veo. Si se pudiera cambiar el remate que se va a hacer. Ven aquí, ven aquí, bonito, joder, relájate. Relájate un poco, ahora sí. Me la puede liar muy fuerte, ¿eh? Va poniéndole algo. La Omnitor no se suena mucho. A ver, todavía soy Face y los Face se atreva con Vitores, pero no sé. Me tiro, me tiro. Estoy creado, tiro. ¡Hasta luego! Me tiro y pulso. ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¿Me la va a dejar de ver? ¡No! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¿Deverso? ¡Oh, también! ¡Mierda! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡Que te vayas ahora al suelo! ¡Si me gusta, ¿eh? ¡Se la podemos perder! ¡No! ¡Así! ¡Perfecto! ¡No fue con la barra, eh! ¡Perdí a parar la barra suelta! ¡Ah, no! ¡Ah, he's in trouble now! Vamos a ver que tal queda. ¡Oh, this spells trouble right here! ¡There's no coming back from that! ¡Now that's the finishing move! ¡This thing might be all over! Ya está. ¡Hala! ¡A contar! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Pues nada! ¡Sentido ninguno! ¡Eh! ¿Por qué hace eso? ¡No lo hace! ¡Es que no lo quiero lesionar tampoco! ¿Os imagináis que se pudiera lesionar a los personajes? ¡No! ¡Quita! ¡No quiero liarme a esto! ¡Si es que estás en la mierda! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡No te voy a hacer eso porque me estoy motivando para que consola el punto! ¡No es suficiente para hacer el trabajo! ¡Justo cuando pensabas que hubiera terminado! ¡Wow! ¡Era! ¡He has to be extra careful here! ¡Era! 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 ¡Si! ¡Se acercó al 5! ¡Era! ¡Suscríbete loco desde antes! ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! ¡Si! ¡Era! 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 ¡Era, que haces! ¡Era! ¿No es el titi? Ay, qué cabrón ¿What? Cagada Ya tengo Wattestia, lo bueno es eso ¡Hala! Qué manía, ¿eh, cabrón? ¡Aja! ¡Hala, ya está! ¡Va a cagar, chiste! ¡Hola! ¡Hola! ¡No entras! ¡Pero no me da la cara que entre! ¡No sabía que se podía hacer eso! ¡Pero no me da la cara! ¡Pero no me da la cara! ¡Mierda, no me jodas! ¡Mierda! ¡No, no me jodas! ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Árbitro, diré algo! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡He tragado saliva! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No te calientes que tampoco es así, eh! ¡Te digo, encima! ¡No me jodas! ¡En serio! ¡Ahora te pones rematoso! ¡Ahora te pones tontorron! ¡Ahora te pones tontorron! ¡Ahora te creces! ¡Te jodas! ¡Ahora se me pone tontorron el tío! ¡O sea, lleva todo el combate llevando todas las hostias y se me motiva! ¡Pues no me da la gana! ¡Pues no me da la gana, tío! ¡Wow, that's impressive! ¡Uf! ¡La barra moral está en la mierda, eh! Vamos a tomarnos un descansito ¡Bajados! ¡Hala! ¡Ya está! ¿Cómo me saltes? ¡Coge una 7! ¡Está por la cabeza! ¡Me da igual que me califiquen! ¡Es que tío! ¡No me jodas! A ver, te rompe. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Es que... ¡Es que el Samy Saeed, no sé! ¡No le gusta! ¡No le... ¡No sé! ¡El pincon! ¡Le cae mal! ¡Eso es mi vida en su misión! ¡Nunca pensé que llegaría a sobrevivir, eh! ¡Vamos a ver lo que sucedió durante ese increíble matchup! ¡No! 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 ¡Ya está! Esto es de los mejores momentos estelares, la liberación del pin, los movimientos estelares, en especiales que hemos hecho tantos avisiones como yo. Esto no es especial, esto no es especial, ¿no es una sumisión que he dejado? ¿O? Por muy bonito que sea, que sea, no lo he hecho. O sea, no he llegado a... ¡Ah, vale! Porque cuenta con el pin. También cuenta los pins que hemos hecho. Yo ya he llegado a la conclusión de que si el primer pin no vale, tienes que hacer todo lo posible para conseguir otra vez el remate y hacer el remate o el momento especial y dejarlo a cabo. Y ya está, porque si haces esto, lo que está haciendo, lo único que haces es darle bastante a lo que haces. ¿Está a punto de conseguir el 5? 4,8 y media, eh. ¡Vamos a un combate más! Voy a interferir en el combate de Firmalos y me dejan, eh. ¿Qué es esta mierda de que me vengas tú a mí ahora a tocar las pelotillas? A ver, ¿qué pasa? Vete un mirtillo, ya vamos. Bueno. Es que combatí Totela contra Samy Samy es un hueso duro de Robert, pero muy duro. Te he tenido que subir de posición. Gracias. No puedo echarme a matar a Samy, tengo que... Entrado delante del combate... En la entrada. Objetivo. Sin valor. La rampa, lateral izquierdo del ring, escenario. ¿Escenario? ¿Cómo creen escenario? ¿Cómo creen escenario? En el ring. Lo siento, Fandango, pero tengo que hablar con este. Si empezamos los tomas y dacas... A él me ha hecho el toma, ahora le doy yo el daca. Punto. No te lo tomes a mal, Fandango. Ya pelearás contra él en otra ocasión. Aunque claro, teniendo en cuenta, pobrecillo, también. Teniendo en cuenta que es un combate, o sea, si gana el líder, o sea, si gana el que tiene el título, pues eso sumaría muchos puntos, pero bueno. Se ha lesionado, o sea, se ha ganado el título y se ha tenido que lesionar, pero se ha tenido que ir porque se ha lesionado. No se ha lesionado. ¡Hala! ¿Qué cojones, compañero? Esto no es lo que se supone transparir antes de un campeonato de WWE sanción, eso lo puedo decir. No se ha desaparecido el título. Se la han... se la han llevado. ¡Hala! Ya venía, ya está, ya no. ¡Finisher! Este match might be over. ¡Esto es maravilloso! ¡Suscríbete a este! ¡Se nos acuerdan bien! ¡Ja, ja! ¡Eso es como lo haces! ¡Mega name for yourself, kid! Otra vez no, ¿eh? ¡Qué manía de pillar al gemelo, ¿no? ¡Majo! ¡Ya lo siento, eh! ¡Y dale! ¡Muerda! ¡Que te llaman! ¡En serio! Quedo yo como en el culo porque me ha tirado contra el suelo. ¿Está? Si no sé, no lo hago. Vamos a perder puntos contra... Es que... ¿Ves como la sumisión es mala? Para mí, digo. Mala. Solución, o sea, la sumisión... ¡Caca! ¡Caca! ¡Cacota! Soy agresivo, soy... O sea, soy lo único que tengo así. Sigo cayéndole bien a Yaxo Aguiaruse. Pero bueno. ¡Hola! Vamos a hablar sobre Finn Balor. Estás de frente a frente con él en el ring tonight. ¿Qué fue la intención de eso? ¿Qué? ¿Dónde las danlas? Toma. Aquí me pone. Nunca me hecha atrás, es mejor ahora mismo. Es que no lo ves, me tiene miedo. Que no me... Que no me hacha tanto. No me vuelvo a ir. No me vuelvo a ir. Vengo ahí en el ring tonight y me fui a frente a frente con él. Dejando a él saber que quiero un combate con él. Si él tiene el fondo que creo que él tiene, lo aceptará y lo haré en el pay-per-view. Ahí lo tienes. Volve a ti, Cole. Es que si son tres semanas, macho, todavía me ha quedado un combate y medio de 30 minutos por lo menos. O sea, 30 minutos no, 30 combates antes de eso. 30 minutos. Yo también. Qué cagada. Es casi una cagada muy grande, tío. Lo siento ya, Fandango, ¿eh? Ah, pero se la ha pelado. O sea, no me ha cambiado la rivalidad. O sí. No me he fijado. Siguiente evento. Nexty. A ver, ¿qué me dice? Siguiente combate contra... Ah, mira, contra este. Las clasificaciones sigo siendo yo el primero, ¿no? A pesar de haber hecho el espectáculo tan lamentable. Vale. Además, estaba preocupado por si hacer esto me convertía en heal. Pero ojo. Él es face y me la he hecho. Un ojito con eso. ¿Eh? ¿Eh? A ver, los combates para... Evento del rival. No sé si me interferiré otra vez. No sé. No sé si interferiré y darle... A full hasta... Hasta que revent... Hasta reventarlo. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Y no quedáis aquí abajo en la descripción. Tenéis para votar puesto favorito el domingo de streaming. Así que nada. Hasta luego. Hasta luego.